amigos de Frontera Aventura vamos a hacer un videito hoy dándoles una clasecita una demostración quien conozca este utensilio de cocina llamado jícara si alguno lo conocen o me vale si lo conocen o no hoy vamos a beber en él vamos a ver qué sabor tiene dicen que el pozo aquí en esto agarra otro sabor agarra otro sabor a mí no me gusta que me cuenten lo voy a comprobar tengo lo primordial para empezar el pozo con cacao miren y acá tengo otro utensilio chile limón abuelita soy tu nieto bueno a quien se le a todos un pozo aquí miren con su respectivo limón chile habanero vamos miren acá el pozo camarógrafo a tu cámara a mí qué es eso eh... puro veneno pura vida pura vida ok algo así porque buena la carne se me olvidará todo pero eres de rancho jamás soy de rancho este año estoy de rancho y te montan como caballo bueno 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 que comience la fiesta habíamos mandado más de una potranca pero por allá hemos andado igual igual el chiste es darle de aquí empieza la homero bueno pues además a ver si no se calle vamos a sacar en esta tapita algo de gastronomía para todo el público si como le hago es que quiero que la banda vea como revuelco es que hayas murias solito si no no ya dilo ya lo hice no 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 corrección como revuelca el chile cuñado Ya con eso quieres llorar A cuantas personas no se les antoja Me cae que más de uno Que se hagan De los que no es muy diferente Pero mira Esta compadre está bien picosa Saluditos para todas las personas Que están en los Estados Unidos Que abandonaron Este manjar Algunos no por voluntad propia Una necesidad Se entiende cabrón Se los estás recordando En una jícara Como chingada Por muy fino que seas cabrón Por mucha feria que tengas Nunca compares esto Más porque si está picoso Así que bueno mi compas Espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo Nos vemos en la próxima Saludos a toda la banda que nos ve Los seguidores Muchísimas gracias por seguirnos Cabe mencionar que Próximamente Tendremos una transmisión en vivo Para saludar al público Así es Nos lo han pedido Y muchísimas gracias Por tomarnos en cuenta Hasta la próxima Tendremos una transmisión en vivo Tendremos una transmisión en vivo Tendremos una transmisión en vivo Tendremos una transmisión en vivo